Para reducir el número de contagios de COVID-19, el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara anunciaron la puesta en operación del primer centro de aislamiento voluntario del país. Dicho centro estará dirigido a pacientes asintomáticos o con síntomas leves y que no requieren una cama de hospital para su recuperación. El objetivo es reducir la preocupación de los pacientes de enfermar a sus familiares o a su entorno social. Noticieros Teleurban